En un caso como el de hoy, en que llegan tres autos de la misma categoría, ¿cómo se ataca? Se ataca dos por uno, dos cada auto, y nos organizamos así, bien tranquilito. Así por ejemplo. Así por ejemplo. ¿Qué es la anotada? ¿Qué es la anotada? Que va de trompa. ¿Vos sabés que es raro porque el foco se tira por uno? ¿Levantan? Ya sé. ¿Que va de trompa o que chilla el boca? No, sube de trompa. ¿No entra? No. ¿No? No. ¿En la segunda vez? La vuelta. Lago. Más de lago. No va. ¿Hay otra más corta? No, trae, trae. ¿Por qué más corta? No va. ¿De afuera o no? ¿De afuera no? Sí, ya me loco. Pero ahí no va a tener en el otro tipo. Está la primera de afuera y ahí el trago. O sea, toda la... Ahí. Ahí. ¡Fá, dale! ¡Fá, dale! ¡Fá, dale! ¡Fá, dale! ¡Fá, se va por la entrada! ¡Fá, se va por la entrada! ¡Fá, se va por la entrada! ¡No! ¡No! Gracias.